Comenzamos y como lo dije en el avance del noticiero, a nombre de toda la producción de En Vivo, nos unimos al fallecimiento, a la lamentable pérdida, al homenaje que hay que hacerle a don Jesús Javier. Le deseamos desde aquí un bonito viaje con todo nuestro cariño. Y a su familia pronta recuperación, pero el show tiene que continuar y bueno, a manera de un homenaje, le tenemos aquí detalle e impresiones de muchos de nuestros compañeros aquí de Estrella TV. Este lunes, por la tarde, falleció en un hospital del sur de California el presentador de noticias y gran amigo, Jesús Javier, a los 63 años de edad. Jesús Javier, un rostro reconocido en la televisión hispana y anglosajona, dedicado y comprometido con la comunidad. Un gran amigo, compañero, padre, esposo y hermano, perdió la batalla contra el cáncer que sufría. Fue un gran hombre, una persona que marcó la pauta, fue escuela para muchas personas. Jesús Javier puso en alto todo el emblema que significa ser periodista. Pues sí, la verdad, un pionero y un hombre que le dio muchísimo al periodismo de Los Ángeles. Creo que cualquiera o cualquiera de los que estamos acá en esta industria Nixon sabe perfectamente el legado que Jesús Javier nos ha dejado. Jesús Javier fue y seguirá siendo un pionero del periodismo de la televisión hispana en Estados Unidos. Su legado vivirá para siempre. Y quiero y me hago en este momento responsable y quiero establecer un compromiso conmigo mismo que lo que haga de ahora en adelante y en lo que yo pueda ser útil para esta cadena en materia de noticias, lo voy a hacer como recuerdo por él. Justamente yo estaba en el hospital cuando ocurrió y estaba con toda su familia y te pega, te pega fuerte. Lo único que esperas es que descanse en paz y que su familia tenga el confort, la paciencia. Trabajé dos años con él y nunca lo vi molesto con nadie, nunca lo vi alzarle la voz a alguien. Cualquiera te alza la voz menos él. Entonces una persona humilde, una persona muy sensible. Él luchaba por la vida, él nos deja un ejemplo, un luchador por la vida y lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar mucho. De parte de todos nosotros les agradecemos por habernos acompañado. Que sigan pasando muy buenas tardes. Que descanse en paz, un gran amigo. Don Jesús Javier. Para en vivo, Nixon Hernández. Como pueden darse cuenta, un excelente compañero. Nos unimos al dolor de su familia y les deseamos una pronta recuperación. Y en los espectáculos continuamos con más.